Hola, bienvenidos a mi canal amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este bonito mandala petición de las amigas que quieren aprender a tejer este tipo de decoración porque la van a poner en un mantel, pues está muy precioso, me encantó tejerlo, muchas gracias por compartirnos las imágenes y bueno pues que les parece si comenzamos. Y ahora sí, pues listos para comenzar amigas y amigos, preparamos nuestro crochet de 3 milímetros y vamos a iniciar con un nudito de inicio, muy bien, dejamos un poquito larga la primera hebra, hacemos un bucle cruzado y subimos una cadena, este es nuestro nudito, muy bien, vamos a levantar las primeras 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estas 6 cadenitas las vamos a cerrar en el primer espacio con un punto deslizado, muy bien. Ahora subimos 3 cadenas y vamos a tejer en puntos altos con una lazada entrando en el arito, saliendo por 2 y por 2, muy bien, estos son los primeros 2 puntos altos, ahora 2 cadenitas de separación y en el mismo espacio nuevamente 2 puntos altos, 1 y 2. Muy bien, 2 cadenitas de separación, muy bien, 2 cadenitas de separación, mismo espacio, 2 puntos altos. Y estamos tejiendo así grupitos de 2 puntos separados con 2 cadenas. Ok, vamos a tener un total de 6, aquí llevamos 3, este va a ser el grupo número 4, 2 cadenitas, grupo número 5, 2 cadenitas de separación y nuestro grupo número 6, muy bien. Y vamos a detenernos aquí para subir las últimas 2 cadenitas que corresponden, pero antes debemos rectificar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, muy bien, 2 cadenitas y ahora sí cerramos en este espacio con un punto deslizado. Y listo, vuelta número 1 ya está lista, ¿sí? Vamos a ir cambiando de color, entonces subimos una cadena y aquí ya podemos cortar. Muy bien, el siguiente paso es ocultar las hebras, fíjense muy bien, esta que quedó en el centro la podemos estirar para que se cierre allí este arito, el arito, ¿sí? No es arito mágico, pero igual se cierra. La hebra que quedó en el centro la vamos a ocultar así de manera circular para que ya no se abra ese arito, así despacito, despacito. Muy bien, ocultamos, ocultamos, vamos ocultando así. Y aquí ya podemos cortar. Muy bien, ahora esta hebra, pues aquí también la vamos a ocultar, ¿sí? Ocultamos todo, todo, todo entre los puntos. Muy bien, voy a finalizar este paso. Muy bien, cambiamos de color, iniciamos la siguiente vuelta y vamos a entrar en cualquiera de los espacios donde tejimos las cadenitas de separación. Muy bien, voy a entrar por aquí, hacemos el cambio de color y subimos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Muy bien, vamos a volver a tejer en puntos altos. Entramos en el mismo espacio y salimos por 2 y por 2. Ahora 2 cadenitas de separación y en el mismo espacio vamos a volver a tejer 2 puntos. 1 y 2. Muy bien, vamos a ir tejiendo estos picos. Así, ok, un piquito. Ahora, para pasarnos al siguiente espacio vamos a tejer 1 cadenita de separación. Vamos a dar 1 lazada y entramos con los 2 puntos. 2 cadenas y nuevamente 2 puntos en el mismo espacio. Nuevamente 1 cadenita de separación y nos pasamos al espacio que sigue con el mismo motivo. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Así, muy fácil. Vamos a continuar tejiendo de esta misma manera hasta completar toda la vuelta, ok. Con una cadenita de separación para pasarnos al espacio que sigue. Bueno, voy a finalizar la vuelta. Y listo, vuelta finalizada. Vamos a tejer la última cadenita de separación y cerramos aquí con un punto deslizado. Y listo, vuelta finalizada. Subimos 1 cadena y ya podemos cambiar de color. Muy bien, iniciamos la siguiente vuelta. Cambiamos de color. Aquí ya ocultan las hebras entre los puntos. Y ahora vamos a entrar en todos los espacios que se nos presentan todo alrededor de nuestro tejido. Muy bien, voy a iniciar aquí en este pico. Pasamos el color y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora en esta vuelta vamos a cambiar de puntos por puntos con 2 lazadas. Muy bien, vamos a entrar en el mismo espacio, jalamos la hebra, estiramos un poquito, salimos por 2 y por 2. Aquí nos detenemos. Volvemos a dar 2 lazadas, entramos en el mismo espacio, jalamos la hebra, salimos por 2 y por 2. Muy bien, ya tenemos esos puntos encima del gancho. Damos la última lazada y salimos por 2. Y vamos a tener estas hojitas. Muy bien, ahora 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a dar 2 lazadas y entramos en el espacio que sigue, que está aquí. Y vamos a tejer igual, saliendo por 2, por 2 y aquí nos detenemos. Muy bien, volvemos a dar 2 lazadas. 2 lazadas, entramos en el mismo espacio y vamos a tejer igual, saliendo por 2, por 2 y aquí nos detenemos. 2 lazadas, mismo espacio, salimos por 2 y por 2. Muy bien, una vez finalizado, damos la última lazada y salimos por todo. Ok, vamos a tejer igual, vamos a tejer igual, 1, 2, 3, 4 y 5. Que estas cadenitas queden bien bonitas. Volvemos a dar 2 lazadas y en el espacio que sigue, volvemos a tejer otra hoja. Y con 3 puntos, llevo 1, 2 y 3. Así, bien fácil, ¿verdad? Salimos por todo y sus 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo, pues estos van a ser todos los pasos hasta finalizar la vuelta. ¿Sí? Muy fácil y muy bonito que se quede. Muy bien, entonces finalizamos con este mismo paso. Así, y listo, vuelta finalizada, vamos a tener las últimas 5 cadenitas que corresponden y cerramos en este espacio con un punto deslizado. Así, subimos 1 cadena y listo, cambiamos de color. Iniciamos la siguiente vuelta, cambiamos de color y ahora vamos a entrar en todos los espacios donde tejimos las 5 cadenas, voy a entrar por aquí. Y vamos a subir 3 cadenas. Muy bien, ahora vamos a tejer 6 puntos altos en cada espacio. Contamos que llevamos 1, este es el punto alto número 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Así vamos a tejer en cada espacio, ¿ok? Entonces rápidamente nos cambiamos al siguiente espacio, damos la lazada, entramos y comenzamos pues los puntos altos, ¿ok? Nuevamente vamos a volver a contarse, entonces aquí llevo 3, 4, 5 y 6. Muy bien, pues esta vuelta está súper fácil, ¿verdad? 6 puntos en cada espacio y nos vemos al inicio. Y listo, vuelta finalizada. Muy bien, cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. Subimos 1 cadena y cambiamos de color. Iniciamos la siguiente vuelta, cambiamos de color y vamos a entrar en cualquiera de los espacios, ¿ok? Yo voy a entrar aquí, miren, voy a preparar este, voy a entrar en este espacio. Y vamos a subir 1 cadena. Esta vuelta está muy fácil, se teje 1 punto bajo en cada uno de los espacios. Entonces, así, miren, 1 punto bajo, 1 punto bajo. Sin ninguna dificultad vamos a finalizar entonces toda la vuelta. Y listo, vuelta finalizada. Muy bien, cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. Subimos 1 cadena y ya estamos listos para cambiar de color. Muy bien, preparamos la siguiente vuelta, cambiamos de color y vamos a entrar en cualquiera de los espacios. Yo voy a entrar aquí, miren, voy a preparar este y voy a entrar en este espacio. Muy bien, vamos a subir 3 cadenas y ahora vamos a tejer en puntos altos, pero lo vamos a dejar en el gancho, así. Damos la lazada, entramos al espacio que sigue, jalamos la hebra, salimos por 2 y aquí nos detenemos. Siguiente espacio, lazada, entramos, jalamos la hebra, salimos por 2 y aquí nos detenemos. Damos otra lazada y salimos por 2 y vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Damos una enlazada y entramos al espacio que sigue. Y vamos a tejer igual, saliendo por 2, aquí nos detenemos. Lazada, espacio que sigue. Salimos por 2, aquí nos detenemos. Lazada, espacio que sigue. Salimos por 2. Y ahora, lazada, salimos por 2 y vamos a tener estos piquitos. Muy bien, vamos a subir 3 cadenitas de separación, 1, 2, 3. Damos la lazada y continuamos con este mismo paso, ¿ok? Vamos a tomar los próximos 3 espacios. 1, 2, y 3. Salimos por todo y 3 cadenas. Y nuevamente ese mismo paso, toda la vuelta. Muy bien, así debe quedar. Y vamos a finalizar entonces. Y listo, vuelta finalizada. Muy bien, vamos a tener las últimas 3 cadenitas que corresponden y cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. Subimos una cadena y ya estamos listos para cambiar de color. Cambiamos de color. Si hacemos la siguiente vuelta, tomamos el siguiente color y vamos a iniciar en cualquiera de los espacios. Yo voy a entrar por aquí y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Muy bien, ahora vamos a tejer 3 puntos altos con una lazada. Esta cadenita es el primero. Este va a ser el punto número 2 y punto número 3. Muy bien, ahora 2 cadenitas de separación y vamos a entrar en el mismo espacio con un punto deslizado. Así. Ahora en este espacio podemos entrar aquí en el centro o en este que se abre por aquí. En cualquiera de esos dos vamos a entrar sin lazada con un punto bajo. Así. ¿Ok? Vamos a tener estos pequeños pétalos. Muy bien. Ahora directamente damos la lazada y entramos en el espacio más grande con 3 puntos altos. Vamos a tejer así. 1, 2 y 3. Aquí nos detenemos. Vamos a subir 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo espacio. En este espacio entramos con un punto bajo y continuamos. Miren estos pequeños pétalos todo alrededor. Entonces, una lazada, 3 puntos altos, 2 cadenas, un punto deslizado en el mismo espacio. En este vamos a entrar con el punto bajo. Y vamos a continuar así, pues hasta finalizar. 3 puntos, 2 cadenas, un punto deslizado, ups, y un punto bajo en el punto que queda aquí en el centro. Muy bien. Pues así miren, ahí van quedando estos bellos pétalos todo alrededor. Y listo. Vuelta finalizada. Aquí ya por último me queda el último punto bajo. Subimos, perdón, cerramos ahora sí con un punto deslizado. Un punto bajo y punto deslizado. Subimos una cadenita y ya podemos cortar. Y bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí. Estas son todas las vueltas que lleva este bello mandala. Y pues ya lo podemos usar. Miren, ya quedó precioso. Ocultamos todas las hebras y todo y queda realmente bellísimo. Y bueno, con el material que yo lo tejí queda bien grande. Este ya lo podemos usar, pues así como una simple carpeta, ¿verdad? Para separador de platos, separador de satenes, para decorar, para una mesita de centro. Mide, fíjense nada más, 17 centímetros, casi 18, ¿verdad? Más bien, miren. Sí, mide 18 centímetros exacto. Está bastante grande. Y entonces, si ustedes lo quieren para la mantel, para el tejer para sus manteles, es un patrón universal. Ustedes lo pueden tejer con el hilo, este, con estambre del que usé la vez pasada, el que se llama acrilán, y les va a quedar un poquito más pequeño, pero si lo tejen con acrilán, también usen el gancho del número 3 o el del 2 y medio, ¿ok? Pero yo les recomiendo el del 3 para que no les quede tan pequeño. Y pues bueno, el patrón es este, lo pueden hacer con todos los materiales, y pues el gancho que les indique el material, ¿ok? Queda precioso, me encantó, ¿verdad? Está bellísimo, no pensé que fuera a estar tan bonito, y pues me encantó. Este es el modelo que las amigas me pidieron, ¿verdad? De la foto que me pasaron de la web, y está precioso. Espero sea del agrado de todos ustedes, lo lleven a la práctica, y bueno, les voy a hacer pues las otras decoraciones que lleva, que son unos pequeños, con unas pequeñas borlas, ¿ok? Bueno, pasamos a la siguiente pieza. Miren, este es el cartón que voy a usar para las borlas, mide 22 centímetros de largo, por 10 de ancho, ¿ok? Muy bien. Entonces lo voy a usar así, y aquí voy a ir enredando las borlas, así. Muy bien, únicamente voy a hacer tres borlas, y pues aquí voy a preparar esta hebra, miren, la primera la voy a hacer así, ¿ok? Vamos a agarrar así, aquí voy a dejar un pedazo más grande que el otro, así, y voy a anudar. Sí, voy a hacer dos nuditos, así. Ahora, esta, como es la primera que ya tengo, la voy a cortar únicamente de una en una. Miren, voy a colocar aquí un trocito de hebra, voy a colocar la borla que acabo de cortar, y que me quede muy bonito, ¿ok? Aquí hay que tener cuidado que no quede muy grande, voy a hacer aquí un nudo, nudito, nudito, y le voy a hacer dos, así. Muy bien, estas hebras que me quedaron por aquí, una vez lista la voy a echar por aquí, por adentro, así, para que no quede por aquí, por este lado. Entonces, miren, eso voy a hacer con las dos hebras que me quedaron de la hebra con la que anude. Así. Las echo aquí para adentro, y miren, ya quedó lista esta borla, ¿ok? Muy bien, aquí lo que podemos hacer es esta hebra, vamos a entrar por aquí, la jalamos, y vamos a tejer cadenitas, y es muy importante que esta hebra la deje bastante larga, yo como que la deje media pequeña, y voy a tejer unas de cinco a seis cadenitas, ¿ok? Y miren, aquí le vamos a colocar algunas bolitas, yo tengo estas, pues, estas le vamos a poner, ¿ok? Estas son las que yo tengo, y pues cada quien las que tenga, amigas, si ustedes tienen de madera, de madera, o de las que sean, y listo, le colocamos aquí las bolitas, y ya este lo podemos colocar aquí, para que quede muy bonito. entonces aquí voy a, voy a agarrar este punto, y los vamos a ir este, vamos a ir dando unas buenas puntaditas, para que quede muy bien. ¿Y qué creen amigos y amigas? Pues listo, aquí ya finalicé de decorar este lindo mandala, miren que precioso quedó, y pues ya le puse sus borlas, eh, quedó bien bonito, y ya lo podemos usar para decorar, para colocar así, bien bonito, pues ahí está, miren bien sencillitas las borlas, bien simples, simples puntaditas por aquí, y oculté las hebras entre los puntos, y ya está, quedó precioso, me encantó amigas y amigos, pues muchas gracias por compartirnos las imágenes de pues de lo que a ustedes se les antoja tejer, ¿verdad? Muchas gracias, y bueno, pues aquí se los dejo ya para que lo pongan en práctica, y vayan preparando pues todos sus manteles, o todas sus decoraciones, ¿verdad? miren, lo podemos usar así, ya muy bonito, para colgarlo en una pared, para ponerlo así, este, bien precioso decorando, ¿verdad? Bueno, nos vemos entonces en el próximo video, ¿sí? diviértanse mucho tejiendo, nos vemos, cuídense mucho, bye, les mandamos muchos besos y abrazos, y mucha suerte en todo lo que tenga, nos vemos, el próximo video, ¿sí? Gracias por ver el video.